Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el carro de Facundo y la gata de la Inés La mané se irá poniendo donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo la mané se va a poner Una mané, una mané, en la cabeza, en la cabeza La otra mané, la otra mané, en la rodillé, en la rodillé Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el carro de Facundo y la gata de la Inés La mané se irá poniendo donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo la mané se va a poner Una mané, una mané, en el hombre, en el hombre La otra mané, la otra mané, en el codé, en el codé Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el carro de Facundo y la gata de la Inés La mané se irá poniendo donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo la mané se va a poner Una mané, una mané, en una orejé, en una orejé, en la orejé La otra mané, la otra mané, en la otra orejé, en la otra orejé Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el carro de Facundo y la gata de la Inés La mané se irá poniendo donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo la mané se va a poner Una mané, una mané, en el tobillé, en el tobillé, en el tobillé La otra mané, la otra mané, en la cinturé, en la cinturé Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el carro de Facundo y la gata de la Inés La mané se irá poniendo donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo la mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el carro de Facundo y la gata de la Inés La mané se irá poniendo donde vaya yo diciendo